¡Suscríbete al canal! La Facultad de Medicina Voy a estudiar, voy a estudiar con Sánchez, Terol y Almenar Tengo que aprobar, el parcial día va a empezar Somos muy siestros y a todos vamos a caltear Mi facultad vamos a brindar En las fiestas de sal Yo voy a la biblioteca para concentrarme Tomando café y así no desmayarme Yo siempre estudio tras las escaleras Para que nadie vea mis ojeras Voy a estudiar, voy a estudiar Estudiar, a probar, ya te a recuperar En la facultad que es mi hogar En día de paellas voy a celebrar Mi facultad os encantará Todo el mundo sabe que alguien va a probar Mira donde vas, muy bien escondido Hay un veterano que te hará comprar Vas a diseccionar, corta lo que asco da ¿Te asusté? Pues ay, qué bien Si queréis apostar, tira el dado y a jugar Con el axón del calamar Vamos a gritar, vamos a gritar Nos quedan cinco años más Esta es la comisión que te hace llorar De pronto aparece y todos a temblar Esta es la materia a la que nunca vais Por un profesor o palagador Pasa a lista para premiar la asistencia Pero si suspendes te sube una mierda Voy a estudiar, voy a estudiar, estudiar A probar, ya te a recuperar España en cuarentena Pándeme internacional Este puto COVID solo nos deja estudiar Con estas nuevas clases El router va a petar No nos quedan ni las prácticas En el hospital ¿Sabes ya lo que han dicho en la universidad? ¿Sabes ya cómo nos van a evaluar? ¿Y lo que continúa van a hacer? Pero lo más probable es que te Nunca nos libraremos Hasta venir Hay FTO y Asturias Mañana a mí Las academias Lanzarlas para promocionar Con el viaje Entre vos En el mes Se ve que los borregos encantados pagarán Si les vendemos entradas y material Diez euros un estuche Para diseccionar Yo vendo las batas Venga, compra un par En cuanto a los fonendos Todos Linman van a ser Si los quieres con tu nombre Cien euros dan por él Hay nada obvio que incertidumbre ¡Qué ansiedad! Por fin parece que la carrera va a acabar Tú y yo juntos tenemos un porvenir Lo abordaremos en el mir y la plaza elegir Vaya residencia en la playa y por ahí Con repuglia ojeras en las guardias A sobrevivir ¿Quién más podría tener un futuro así? A vivir A viajar A viajar Y la universidad Deja un sabrás Tú crees que eres la más lista Que triunfarás mogollón Que acumularás billetes Si tienes preparación No ves que te han mentido Jugaron con tu ilusión Así que ponte el pijama Y guárdate ya el ron En hospital En hospital Vives contenta Haciendo una guardia Eres feliz Sé que trabajas sin parar Tienes urgencias para vallar Mientras los pacientes siempre llegan Al hospital Los illatras son muy felices Aquí tienen Orfidal Los integristas allá están tristes Sus guardias suelen durar La vida de los pediatras Muy buena no suele ser Si al paciente le apetece Se acaba de devolver En el hospital En el hospital Siendo de familia No tienes tiempo para el café Si no quieres emigrar En urgencias rotarás En urgencias rotarás Y sin problemas Entre los boxes Entonces tú vivirás En el hospital Hay siempre alguien en la UCI que está muy mal La reuma pinchará Y el trauma taladrará Siempre salseo Siempre movida En el hospital En el hospital Oye el roncus Oye el soplo A la analítica Ponle atención Verás el electro Y la petición disfruta de tu profesión Con la arritmia en un rotilo Sin esclarendo el uro palpando Y sin olvidarnos del bisturí Que empiece la operación En hospital, en hospital El hematólogo, las hermanas que la buscáis Para que quieras explorar Si el de eneuro ya lo hará Ahí su tendencia con el de eneuro va a realizar Y las hermanas que el cortitoides te cruzarán Pilares de sus padres lejos distan Y los radiólogos llenan la lista Mareca va a ser en esta guardia en el hospital Y las hermanas que la buscáis ¡Gracias! Jugaron con tu ilusión Así que ponte el pijama Y guárdate ya el ron En hospital En hospital Vives contenta Haciendo una guardia Eres feliz Sé que trabajas sin parar Tienes urgencias para bailar Mientras los pacientes Siempre llegan al hospital Los illatras son muy felices Aquí tienen orfidal Los intervistas allá están tristes Sus guardias suelen durar La vida de los pediatras Muy buena no suele ser Si al paciente le apetece Se acaba de devolver En el hospital En el hospital Siendo de familia No tienes tiempo para el café Si no quieres emigrar En urgencias rotarás Y sin problemas Entre los boxes Tú vivirás En el hospital Hay siempre alguien En la UCI Que está muy mal La reuma pinchará Y el trauma taladrará Siempre salseo Siempre movida En el hospital Oye el roncus Oye el soplo A la analítica Ponle atención Verás el electro Y la petición Disfruta de tu profesión Sí Con la arritmia En los botillos Y desgarrando El uro palpando Y sin olvidarnos Del bisturí Que empiece la operación En la UCI En el hospital En el hospital El hematólogo Las herbarinas De la UCI Para que quieres explorar Si el de eneuro Ya lo hará Hay insuficiencia Con el de eneuro Para realizar Y la UCI ¡Mamé el cortico y les deduzará!